Las breves de la información se le está complicando cada día más a Netanyahu, a Israel en el aspecto del conflicto y es algo interesante que está aplicando algo que se denomina directiva Anibal, que es la directiva Anibal, pues silenciar a los soldados en el aspecto de que no hablen si son capturados, en el aspecto de que hacen pues los fusilan o algo así por el estilo. Y ojo con el dato, lo está diciendo la misma ONU. Sí, también Hamas está haciendo su relajo en el aspecto de que tiene que de una u otra forma también mostrar resistencia a toda esta onda, pero también porque dentro del informe habla tanto de Israel y grupos palestinos de Hamas, pero llama la atención que siempre en los informes hablan de Israel, que tiene que calmarse y para verme lo más educado. O sea, que ya este amigo se deje de cosas, pero es algo interesante que la ONU investiga a Israel por usar la directiva Anibal en los ataques del 7 de octubre. Esta directiva autoriza al ejército de Israel a emplear su fuerza máxima para impedir el secuestro de soldados, incluidos fusilar a sus propios compañeros. Es decir, si un soldado está herido y para que no sea capturado uno de sus amigos israelíes lo ve de lejos, pues sabe que tiene la misión pues de desvivirlo para que no pase información, para que no sea un rehén y sea una forma de negociación. Es algo interesante que está dando a conocer esto la ONU. El ejército de Israel aplicó la directiva Anibal, que defiende el uso de toda la fuerza posible para evitar que soldados del país caigan en manos del enemigo, incluso a costa de la vida de estos durante lo que es los conflictos del 7 de octubre. Aseguró el miércoles una comisión de investigación de la ONU, según el primer informe de la Comisión Internacional e Independiente de Investigación de los Territorios Palestinos sobre el conflicto iniciado con estos ataques. Al menos dos casos, las fuerzas israelíes aplicaron esta directiva, es decir, hicieron, pues desvivieron a soldados, lo cual causó la muerte de 14 civiles a israelíes. Es decir, en dos ocasiones cayeron abatidos 14 soldados en el aspecto de que sabes qué, para que no pase la información, vuelvo a insistir, y para que no sea una forma de negociación. Y es algo interesante porque esto ya empieza a tener una gran presión social, lo que es la Corte Penal Internacional, en el aspecto de que muchos miembros, para ser exactos, un grupo de 93 estados-naciones, donde establece que se debe permitir a la Corte Penal Internacional llevar a cabo su trabajo, es decir, ir por los, pues ahora sí, por los criminales de guerra, por los que están creando genocidio como Israel, 93 estados, dicen, ¿sabes qué? Tienes que cumplir la ley, y no es de casualidad que se esté reportando este tipo de acciones, y no es de casualidad que también ya se esté defendiendo Israel, porque le están diciendo, ¿sabes qué? La ONU dice que los propios israelíes mataron a 14 soldados israelíes, no es de casualidad, porque sale a defenderse los israelíes, donde dicen, ah, ¿sabes qué? A mí, lo que es este, 8 soldados israelíes muertos en el sur de Gaza, dice el ejército, ahora ellos tienen que defenderse, no, 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 también nos han matado soldados israelíes, Palestina, la franja de Gaza nos ha hecho este tipo de acciones, 8 soldados israelíes murieron en una explosión que envolvió su vehículo blindado en el sur de Gaza, en la mayor pérdida de vidas para las fuerzas de defensa de Israel, imagínense, la mayor pérdida fueron 8, y en Palestina, que en la franja de Gaza han muerto más de 37 mil personas, civiles, niños, hombres, mujeres, y grupo jamás, pero hay 8 personas, porque tiene que justificar, ¿cómo vas a justificar que estás haciendo crímenes de guerra contra los propios soldados? Y ante esto ya tiene la vieja confiable Netanyahu, lo da a conocer un portal israelí, Netanyahu sobre la tregua temporal de Rafat, lo escuché por primera vez en los medios, y dije que era inaceptable para mí, esa va a ser la justificación de Netanyahu, de, ¿sabes qué? Yo no sabía, yo no sabía nada de esto, de lo que me están acusando, yo no sabía que había una tregua, ¿por qué? Fue en el aspecto de que para desligarse, deslindarse, yo solamente estaba, pues ahora sí, asesorándome con el ejército militar, y es algo interesante, que con esto, pues queda, queda más que claro, que no existe una relación con los que quieren hacer la paz, y con Netanyahu, en el aspecto de que Netanyahu no le interesa la paz, y quiere crear nuevamente, y bueno, quiere seguir manteniendo el caos, es algo interesante lo que está pasando, se están ventilando muchas cosas, y obviamente, ni Israel quiere ocultar todo esto, están las breves de la información.